hola gente muy buenas a todos le doy la bienvenida a un nuevo episodio de daymar 1998 vamos a continuar por supuesto con la aventura bueno aventura o lo que fuese con la historia del juego este lo habíamos dejado acá en el estudio de invader estudio valga la redundancia y vamos a continuar con raven el personaje este nuevo que tenemos como protagonista y bueno este nada acá ya revisamos todo habíamos encontrado un par de ítems de de salud lo cual usamos para poder regenerarnos no la vida ahí estamos al 96% tenemos una pistola y la linternita nada más y un cargador como ven ahí con cuatro balas mugrosa a ver qué pasa porque hay humo acá está sonando una alarma y no corre a ver no nos apuremos él tiene una un registro registro del gerente munición cada vez que tiene otra arma con san tenía una gk con este tenemos una bh 98 f vamos a que estamos acá ahí llenamos el cargador listo está cerrado está cerrado upa mucho fuego hay acá upa vámonos 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 me pongo a gastar la bala ahí ¿sabes qué? bien 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 fluido mental ah fluido mental aquí hay algo sí ahí vi algo vamos a ver vamos a matarlo a éste Oh Dios, espero que esto no haya afectado toda la ciudad. Vamos a entrar de vuelta al menú, vamos a recargar de vuelta al cargador, a tenerlo ahí pronto. Pero sin dar la espalda hacia allá, ¿no? Sin dar la espalda al callejón. No sea cosa que nos agarren ahí desprevenido. Bueno, ahí se levantó ese. No me jodan, mirá, Windows 98, ¿qué? Ah, no, Tor 98. ¡Upa! Guarda, 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 guarda. No, pero ¿qué pasa acá? No. Ah, pero este es duro más, ¿eh? ¡Uh! Vamos, 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 vamos. ¡Ay, no, me quedo trabado ahí! Bueno, ahí está. Ahí estamos. Luchando por sobrevivir. A ver, no quiero gastar toda la munición. Acá hay que poner un código. Está bloqueado, necesito una tarjeta magnética para desbloquear. Avanta, avanta, chiste. Vamos a aprovechar. Te levantas muy rápido, amigo. Muy rápido te levantas. Acá. Aditivo. Tarjeta del encargado. Y ahí está el encargado. Bueno, al final me los cargué a todos. No hay más, ¿no? ¿Más nada? ¿Sabes qué? Renuncio. Renuncio a su empresa malévola. Miserable. Me voy de acá. Aditivo. Nos tenían ahí, ¿eh? Queriendo trabajar para ello. No, señor. Yo renuncio. No, no, no. Así no. No. Opa. ¿Ya empezamos con los tironcitos? Guarda que empezamos con los tirones. Hotel Cheryl. Bueno, ahí parece ser que hay alguien... ¿Vivo? No, no. Salgan de acá. No, no me jodan. No. Encima no tengo... Una escopeta estaría bueno tener acá. A ver... Un cachito para acá, a ver... Ah, no. El tipo se fue... Por ahí. ¿Qué? ¿Qué? Y nosotros tenemos que venir por acá. Vamos, vamos, vamos. Rápido, rápido, rápido. Adrenalina. Bueno, por lo menos estos no pueden entrar, ¿eh? Yo sabía que me encantaba este lugar cuando estaba en el tránsito. Especialmente en los frijos. Mano, podía usar una bebida. Bueno, este que no se levante, que se quede ahí, ¿no? Bueno, ahí tenemos otro folleto. Uno. No, para curarme no tengo nada. No, 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 no. Bueno, no, 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 no. Bueno, a ver, se complica. A ver... El que tenemos... Ahí, vamos a usar este. A ver ¿Pero qué? ¿Cayo o no? Oh, crap A ver, me parece que se huyó a ese. No hay nada. No hay nada. No hay nada. En el arco, te dedo al más o menos de un día de algo para convertir esta ciudad en un maldito. Este lugar nunca deberá ser así. ¡Va acá! ¡Va acá! ¡Va acá! ¡Va acá! Bueno, sí, sí, dale. Ahí hay uno, por arriba. A ver cómo estoy acá esto... 47. A ver si me da tiempo a combinar... Este... Ah, que no lo puedo combinar. Bueno, usalo. Bueno, bueno, se empieza a complicar esto. Ahí hay algo... Parece que no... Bueno, bueno. ¿Y este? A ver... Vamos a venir para acá. Bien. Lo que pasa es que... A ver... Esto, si no, no... No dejen hacer nada. Claro. Y acá... Más adelante creo que tengo que venir acá, si no me equivoco. Ahí, vamos a ir. Vamos a ir. Vamos a ir. Vamos... 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 A ver, estos están muertos. Parece que no se van a levantar. Eso es bueno. Aquí hay unas máquinas. Ponete ahí en la rocola, ponete algo. Opa. Bueno, acá más o menos creo que estamos tranqui. A ver. Podríamos poner. Agente. Ah, claro. Con este agarramos el del gerente. Vamos a dejarla ahí. Mientras... Tranquilo o nada. Acá tranquilo o nada. La trolleada. La típica trolleada del juego. De la que hablamos siempre. Ahí está. Bueno, sabes que hay que ir por ahí, pero claro. Andá y pasa por ahí. Si te anima. Pero bien hasta acá. Ya fue. Eso no es bueno. ¿Qué pasa? Veo mucho neón. Muchas letras de neón. Carteles de neón, eh. Estoy viendo. A ver, este parece ser un buen sitio para... Uh, mirá. Un buen sitio para aprovisionarse. Munición. Munición. Antes de hacer nada, vamos a recargar bien. Tranqui. Ah, mirá que tengo estas balas. Vamos a combinarlas ahí con esta. Combinar con esta. Ah, y acá la agarré. De la K5PO. De la escopeta, eh. KS... Ah, no. KSPD. KSPD. Es una escopeta. Y esa escopeta la vamos a agarrar acá, eh. Ahí está. Bueno, por lo menos... Un poco más de seguridad, ¿no? ¿Te da? ¿Tener una escopeta? Encima. Madre mía, Joe. Ura es un buen amigo. Quiero que lo pudiera. Tenemos... Seis balas. En el cargador. Última nota de Joe. Ah, mirá. Dejó una nota antes de... ¿Eh? De colgarse. Bien. Debería llevarme esto. Exacto. Eh, podría llevarme la mochilita también. Y lo cargo de munición. Y después, eh. Acá hay un puzzle, parece ser. Chau. Te quedas ahí, eh. Bueno, ahora que tengo la escopeta, lo que puedo hacer mejor... Es este cargador... Vaciarlo, porque tiene munición de pistola. No, no, no. Lo lancé ahí. Lo que quiero hacer es vaciarlo. Ahí. Vaciarlo. Y... Meterle de esta. VH. De la escopeta. Ah, claro. Que los cargadores de escopeta son diferentes. Es cierto. Sí. Me había olvidado de eso. Bueno, nada. Entonces, vamos a usar... Ahí. Es... Es verdad. Es verdad. Eh... ah no no cualquiera estoy diciendo hay que dejarlo en rojo para poder apagarlo bueno por fin, esta porquería, uff, estuve un tiempito acá, varios minutos estuve bueno varios minutos guardo con este que este sobre todo lo que hay que tener cuidado es eso ahi esta, ahora podemos pasar por acá o ni por acá, que acá yo se que hay un secreto a ver si viene el bicho no quiero que me agarre acá medio arrinconado parece que quedo ahí atrapado no? eso espero bueno y ahí se escucha no? el ruido eso tiene que estar por acá a ver donde mierda están? aditivo cargador, bien ah, que eso es lo que esta sonando cargador, si ya abri la puerta, que mierda es lo que esta sonando ahi esta, ahora si puedo cargar esta, vamos a vaciarla y ahora si no a ver, esta no esta ah no, sigue siendo cargador de munición de pistola bueno nada adrenalina, dos aditivos bueno que cosa, tiro los aditivos no? la adrenalina digo no, no, no no, no no, no bolleto dos bolleto dos cargador 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 Ah, esta era Esta era la oficina Cabo, yo la estaba confundiendo con la otra A ver Esas son gotas mentales Ahí hay un chip Adrenalina Bueno, lo que tiene bueno que acá Por ahí por esa puerta Cuando entremos va a haber una de estas máquinas En las que se puede Guardar la partida y guardar ítems Fax de negocio Acá Bien, 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 buenísimo La típica zona segura, ¿no? A ver Ahí Adrenalina Bueno, las dos adrenalinas las voy a dejar Los aditivos, los dos me los llevo Y... Fluido mental Bueno, este lo voy a llevar así también Lo que hay que hacer es intercambiar el chip A ver, primero Dejo este El número 3 Acá Terrey Bueno, tiene cuatro páginas Vamos a intercambiarlo Ahí está Ahí está Bueno, listo Ah, acá estaban las gotas estas mentales Bueno, esto es información, ¿no? Que te va dando acá Los diarios, las revistas y todo esto Acá me encontrando Oh ¿Se escucharon ahí unos disparos? Parece que te viene a dar un abrazo Amigo En el suelo Folleto 3 Bueno, estamos agarrando bastante De esto Folletos Eh... A ver, la energía Uf Necesito urgente agarrar algo Para poder combinar y... Acá este se va a levantar, seguro Mirá Sí Ya Tu amiguito Tu amiguito ya me dio la bienvenida Así que... No estoy de humor Bueno, parece que quedé ahí trabado Y no paso ¿No? ¿Sabes que no paso? Me trabó ahí el camino Y claro, no paso ¿No? De acá no pasas Te vas a quedar ahí Y me vas a gastar una bala En... Jejeje No paso, no paso Punto Mezcla beta Uh, eso parece ser... Heavy A ver, esa mezcla beta Claro Esto te rellena vida Y te da... Salud Vamos a usarlo Ahí Vamos a tratar de estar más atentos ¿No? Para no recibir abrazos De bienvenida Ahí ya... Investigamos bien ahí Ahora venimos por acá Otro más ¿Qué pasa, che? ¿Qué pasa, che? Resuelve rompecabezas de la fuente A ver... Opa Guarda ahí A ver... Vamos a atenderlo acá Este se va a volver a levantar Lo que pasa es que Me tengo que cargar a esto Para que no molesten Porque allá está el otro El que dispara Le va a gastar El charquerío ahí No, eso no es bueno Ah, lacra Ahí Escupió ahí su... ¡No! Eh, idiota ¿Qué pasa? Puff Resolve el puzzle, dice ¿Esto qué es? Vale especial Vale especial para la escopeta A ver Casa Pesca Busca oro Navega Corta madera Cosecha manzana Y casa Esto... ¿Cómo carajo era? Envió una vacación Claro, este sí creo que va así Acá te da la pista, ¿no? Una placa en el lugar de despliegue de las tropas del norte liderada por el Conorrel Spencer Crackhorn Eh... Bueno Folleto 4 Acá tenemos el otro Acá tenemos el otro Bueno, esta es la pista, ¿no? Una placa de cuando se fundó King Sai Conocida como Fuerte Vermellón 1863 Un viejo mapa de King Sai Inicialmente llamado Fuerte Vermellón Con una sección marcada, dice King Sai Y allá arriba está Fuerte Vermellón La placa dice Spencer Crackhorn El fundador de King Sai Enamoró de su ciudad desde el momento en el que... Claro, esta es la pista, ¿no? En el que puso la primera piedra Esto vamos a leerlo Porque esto es parte de la pista del juego Para poder resolver este puzzle Dice... Puso la piedra Y hasta el momento en que se le entregó a sus sucesores Se logramos gracias a la rica beta de oro Que encontramos... Encontraron nuestros ancestros en el lecho oeste del río Oro Oro Oeste A ver Si esto está mirando para allá Oeste sería allá, ¿no? Y esto hay que ponerlo Busca oro Y acá, ¿qué dice? Una placa de oro Del oso Que abarca todo el estado De Bear Beer Beer River Después dice Nuestros apasionados cazadores del norte Que nos han convertido en los mejores comerciantes De cuero y piel del estado Cazadores norte Acá ganado con un ciervo El animal símbolo del pueblo Que habita los bosques que lo rodea Cazadores Caza Ahí está La asombrosamente dulce cidra De nuestro jugosa manzana Recogida durante las mejores cosechas Al este, dice, de la ciudad Manzanas O recolecta de manzanas Al este, acá Corta madera Cosecha manzana Esa Cosecha manzana Y bueno, faltaría el del sur, ¿no? Yo creo que era transporte Una fuente De turismo y comercio Gracias a las rutas marítimas Del ferry al sur Ahí está Su espíritu siempre ha ayudado El corazón de nuestra comunidad Y permanecerá En este valle Para toda la eternidad Bueno Acá entonces No me voy a poner eso Lo de Transporte Embarcación Envío Navega Navega, ¿no es? Ah, no Cosecha manzana Caza Pesca Pesca Vamos a dejar casa ahí Y vamos a poner Transporte acá De deer Este está bien ahí ¿Eh? De bear river Este tiene que ser casa Entonces Esta es casa En la que puse Este ¿Qué puse acá? Excavación de oro No Eh, sí Excavación de oro Este navega Y este de acá Entonces Bueno ¿Qué pasa con la detección? Pesca Busca oro Navega Corta madera Cosecha manzana Ahí está Cosecha manzana Entonces Entonces está mal No hay que tomar Norte y sur No hay que tomar Norte y sur Así como está ¿No? Como estamos ahora De frente En fin Ahí está Bueno Bueno, se abrió esto Guardó la partida Bueno, a ver Dice El camino hasta el lugar del accidente Es largo Y peligroso Después de sobrevivir A horrores innombrables Dentro de la ciudad De King Sai Bueno, mientras carga Vamos a leer acá Raven sabe que es Su mejor oportunidad de salir Y su última esperanza De encontrar al comandante Yacen en la intrincada Red de túneles Que configuran El sistema de cantarillado De la ciudad Ahora bien El capitán solo puede rezar Para no encontrarse Bajo tierra Para No encontrarse Bajo tierra Los mismos monstruos Inhumanos Que infesta la ciudad No Peores van a venir acá No es lo mismo Peores Bueno gente Dice Encuentra la forma de salir De las alcantarillas Este es el mejor momento Ahora Para Este Para dejar El capítulo Así que Ahí estamos Ya vieron Este Como se pone Se puso ahora la cosa Un poquito más Más complicada Se trollea más Un poco más El juego también Bueno Eso la verdad Realmente no lo entiendo Yo Siento que hay muchas trolleadas En el juego ¿No? Por ejemplo Estás en una zona Te la terminas De limpiar Y cuando Estás tranquilo En el menú Haciendo algo Es como que Te respawnean Por gusto ¿No? Trolleándote Un enemigo Y viene Y te ataca Eso la verdad Que me parece Bastante estúpido No sé si lo habrán hecho Para No sé Como para Meter No sé Terror O No sé O tensión La verdad La verdad Que me parece Una estupidez Tremenda Pero bueno Ahí está Fuera de eso Todo lo demás Bueno La verdad Que de momento Vamos bien Sobreviviendo Estamos Sin cura Lo primero que tenemos Que hacer ahora Buscar cura Objeto O ítem De curación Y nada Ahí está Gracias por pasar gente Denle like al video Si les gusta Para apoyar el canal La serie Y nos vemos En el siguiente episodio Hasta luego